Mirad dónde estoy hoy, Riders. Hoy no estoy en la avenida de Torreblanca número 7, en Fonquirola. Hoy estoy en calle Zinc número 3. Servio Honda Marbella, aquí, a lo torrente. Hoy me voy a llevar de aquí la Honda XADV 2021, la moto de la cual hemos estado hablando estos días y la cual tuve en el Honda Summer Days de la semana pasada. Aquí la tengo preparada, esperándome. En un momentito realizamos la prueba por ciudad, por carretera y también nos vamos a meter por off-road. Una intro y volvemos. Esta vez, Riders, al ser una moto que se defiende bien en cualquier territorio, os traigo una review más larga que de costumbre. Pero tranquilos que os dejo en la esquina superior izquierda el minuto en el que empieza la disciplina que más os interesa ver. Aún así, yo os aconsejo que veáis el vídeo por completo, ya que no tiene desperdicio. Aprovechar como siempre para saludaros y dar la bienvenida a los nuevos. A estos últimos, decirles que tienen la opción de suscribirse al canal para estar al día de todas mis novedades. Y ahora, ¡vamos con el vídeo! Y Riders, ya estamos saliendo de Marbella, de calle Zinc número 3, Servión de Marbella, que han sido los que al final me han dejado esta XADV 2021, la cual vamos a tener todo el día, como ya os dije en el vídeo de la semana pasada, del Honda Summer Days, que en esa ocasión la que llevaba era gris y esta la que llevo ahora es negra. Pero bueno, que la moto en sí es prácticamente la misma. Honda XADV 750 modelo 2021. Ahora voy a coger un poco de autovía, eso no lo voy a enseñar porque es un poco aburrido, pero vamos a ir a una carretera de curvas y vamos a intentar divertirnos lo máximo posible con nuestra XADV y saber qué es lo que nos ofrecen estos 58-59 caballos que tiene este año. Eso está muy guay porque tú puedes poner aquí punto muerto con la piña derecha. Tenemos el modo de conducción estándar, pero es que ahora ponemos directa y metemos primera. Y la moto embraga y mete primera. Tú solamente tienes que acelerar, no tienes que soltar ningún embrague ni soltar nada. Os reiréis de mí porque diréis, joder, tino, eso lo sabemos. Vale, pero yo es que la primera no, la segunda vez que cojo un DCT. La primera vez fue en el Summer Days, que yo nunca había montado en una moto con DCT. Y bueno, la verdad es que creo que tiene un pequeño periodo de adaptación, de 20 minutos más o menos. Y luego yo creo que después, jugando con las levas de la piña izquierda, puedes pasártelo muy bien. Yo ya ese periodo de adaptación, como digo, lo tuve la semana pasada. Aparte esta mañana también he tenido otra pequeña explicación. Vamos a cortar aquí porque, bueno, esto es un poco coñazo y en un momentito nos vemos en una carretera de curvas. Bueno, ya hemos llegado a una carreterita de curvas que no es tampoco una carretera muy agresiva. Por eso vamos a hacer varias pruebas. Primeramente vamos a ir en estándar a ver qué tal se porta esta guía de V. En estándar es verdad que los cambios no son ni mucho menos tan rápidos ni tan efectivos como en el modo Sport. Y vamos a hacer en estándar, vamos a cambiar a modo Sport a ver qué tal reacciona la moto y después en otro trozo de carretera que es un poquito más exigente, un poquito más divertido, vamos a entrar en modo Sport activando los cambios de marcha de manera manual. Ya vemos cómo iban en sexta subiendo y en el momento que aceleras un poquito, ella misma ya te baja una velocidad. Lo que pasa es que, claro, en el estándar también te vuelve a poner la sexta muy rápido. Sin embargo, si le exigimos al puño del acelerador, vemos cómo ella baja un par de marchas y vuelve a recuperar un poquito la potencia. Bueno, ya he dicho que es una moto súper agradable. Es una moto que los virajes se gestionan súper bien. El manillar es muy ancho y es verdad que, como dicen coloquialmente, palanquea muy bien y es verdad que, bueno, como veis, ahora mismo yo no sé ni siquiera si será capaz de rozar el caballete, pero no me fiaría mucho tampoco porque te incita mucho a tumbarte y te incita mucho a divertirte con ella. Ya, bueno, directamente hay cosas que me gustan. Físicamente es una moto que me gusta mucho. El modelo 2021 es precioso, ha cambiado muchísimo referente al modelo 2020 que no era totalmente de mi agrado y la verdad que, bueno, la iluminación full LED, la línea es más agresiva, también ha adelgazado un poquito de peso y es un poco como más agresivo, ¿no? Me gusta mucho, pero, pero es decir, que el sistema este de la pantalla que se puede subir y bajar en dos posiciones pero que tiene que ser bajado de la moto es un poco, no sé, rudimentario vamos a llamarlo. Tengo que tirar de una especie de leva hacia afuera y girar la pantalla. Ya lo he comentado en el concesionario y es verdad que es un poco, no sé, tosco el sistema y no me ha terminado de convencer mucho. Pero bueno, es verdad que igualmente es efectivo, sube y baja perfectamente pero yo me hubiera gustado algo que yo pudiera subir y bajar desde la moto con mi F900 igualmente puedo cambiarlo desde una palanca que tengo en este lado hacia arriba y hacia abajo y bueno, yo no exigía en este XADV, enfocado más a la aventura y a, no sé, a tirarla al suelo la pantalla de la fuerza 3.5 que sea automática y demás que ni la fuerza 7.5 la tiene. Pero sí es verdad que exigía o me hubiera gustado que tuviera un sistema un poco más, no sé, personal. Poderlo hacer desde el puesto de conducción o que no sea quizás tan rudimentario el sistema. Bueno, hemos ido un rato en estándar. Lo vemos cuando aceleramos y demás, la moto baja una marcha en la engrana y empieza a subir todo de manera totalmente automática ya que vamos en conducción estándar y llevamos el cambio automático activado. Pero bueno, ahora vamos a cambiar el modo de conducción y vamos a meter el modo, tenemos Gravel, tenemos User y vamos a meter el Sport. Y ahora, gracias a la magia del cine, estamos en el punto de partida donde empezamos a subir este trozo de carretera de montaña en estándar y ahora vamos a cambiar al modo Sport. Aquí pulsamos Mode, cambiamos de estándar Rain, Lluvia, Gravel, Paracampo, User, que es el modo configurable y vamos a pasar al modo Sport y vamos a ver qué tal es la entrega de potencia en este modo Sport, en el que vemos las subcategorías del modo han cambiado y ahora tenemos la entrega de potencia, está al máximo, ya que bueno, el círculo azul está más completo, el Engine Brake está al máximo también y la D, del Drive, del Direct también está al máximo, el control de tracción se encuentra en el mínimo y el ABS también está al máximo en este modo Sport. Así que bueno, ahora no voy a hablar mucho, así que para que veáis más que nada los cambios y demás, que vaya a ver cómo se comporta el mismo trozo de carretera, pero en este caso en el modo Sport. Vemos que ya de por sí, ya vemos que en el modo Sport la moto se muestra más agresiva en la entrega de potencia, eso creo que es notable rápidamente. La verdad que bueno, no sé ni siquiera si me oís bien, pero espero que por lo menos podáis escuchar el sonido del motor, que también ha cambiado un poco, que ahora resulta un poco más grave. Esta EQDV, ya he dicho, gracias a la geometría que tiene, te incita mucho a tirarte a los vértices de la curva y a entrar con alegría en ella. Es que no vea cómo entra esto en la curva, la madre que la parió. Es una p*** gozada. Casi me apuro ahí, a ver. Vamos, aquí tenemos un descenso. Una cosa que no me gusta mucho sobre las levas es que, bueno, parece que interfieren un poco con los indicadores luminosos, ¿no?, con los intermitentes. Tienes que acostumbrarte, es una posición no extraña, pero resulta cómoda, pero es verdad, bueno, sí extraña. Dado que bueno, se supone que la leva la tienes donde llevarías las ráfagas en cualquier moto y la leva para disminuir velocidades la llevarías en donde más o menos iría los intermitentes y bueno, tienes que acostumbrarte a eso. Yo imagino que con kilómetros de conducción te acostumbras bastante rápido. Es un punto que no vaya una leva en cada piña porque, bueno, es verdad que necesitas el freno adelante y eso de reducir o subir marcha y tocar freno adelante a la vez es un poco complicado. Vamos a seguir aquí con las curvas. Ya vemos como, bueno, en modo Sport cuando haces un golpe agresivo de gas, ella automáticamente en vez de bajar una marcha ya te baja dos y te da esa patada. Los frenos también muerden muy bien. Yo creo que podría estar todo el santo día haciendo curvas con esta moto a golpecito de gas. Bueno riders, y ya encarando la última parte de esta carreterita de curvas, como os dije antes, voy a ir en el modo Sport, ¿vale? Pero bueno, voy a tocar el botoncito de la alegría, que es este botoncito gris que tenemos en la piña derecha en la que, bueno, pone A barra M, ¿vale? Ahora mismo está la moto en automático, pero pulsando el botón A barra M, la moto pasa a manual y como veis en mode, donde se supone estaría la subcategoría de la caja de cambio, pasa a M. Ahora vamos en cuarta y como comenté antes, con la mano izquierda tenemos en el dedo índice la leva para subir de marcha y en el dedo pulgar la leva para bajar de marcha. Pero es verdad que tendrías tú que gestionar en este caso la caja de cambio. Vamos a cuarta y es verdad que las marchas a altas velocidades y a altas revoluciones, las marchas entran con una soledad increíble. Es verdad que, bueno, en Ciudad, tú notas, ya lo dije en el vídeo del Summer Days, que es algo como brujería. Tú paras en un cruce o en un semáforo y la moto hace cosas abajo tuyas y vas a marchas, ¿no? Entonces, es verdad que se oyen, pero esto en altas, tú no oyes nada. Ahora vamos a darle un poquito de acera y bajamos a tercera, vamos a salir de la curva, encaramos la siguiente curva y aquí, cuando metemos cuarta, vamos a encarar una tercera curva y bajamos de marcha. Ella baja a tercera y vemos como nosotros vamos ahora mismo en tercera, nosotros con nuestra leva del dedo índice vamos a meter cuarta. Ahora la curva, frenamos, acoplamos la velocidad para entrar a la curva y bajamos la velocidad a tercera con el dedo pulgar. En esta curva y bajamos a segunda, en esta curva un poquito más cerrada. Vamos a esta sucesión de curvas ahora hacia la izquierda y cuando salgamos de esta, habrá una a la derecha, llegamos a tercera. Casi nos pasamos. Claro, ¿qué es eso? Tienes que acostumbrarte, es cuestión de técnica. Dado que claro, tienes que tener constancia de que estás bajando de marcha pero que también tienes que frenar y que después al salir de la curva, si quieres salir con energía tendrás que acelerar y cambiar tú también. Vamos a ir ahora en segunda, vamos a pasar de esta curva, vamos a meter tercera, cambia el sonido de la moto por completo, encargamos cuarta porque ya ha cortado el sentido, bajamos la segunda, bajamos, frenamos, bajamos tercera y bajamos segunda. Es fácil cortar con el cambio manual activado. Los intermitentes son autocancelables también, que es una pasada, el intermitente se quita solo. Y lo que os decía, que bueno, que es verdad que en el cambio, cuando vais en el modo T, en el modo directo, las levas también están disponibles, por si acaso, bueno, la velocidad no es, no vais en la marcha que ustedes pensáis que es más adecuada y el DCT piensa que sí, vosotros podéis jugar con esa marcha. Nosotros vamos a bajar aquí a segunda en esta curva, para mostraros cómo cambia de tercera a cuarta. Vamos encarando aquí, esta curva hacia derechas. Vamos a tercera. Vamos a entrar con un poquito más de potencia, bajamos de una velocidad, entramos aquí con un poquito de cuidado. Hacemos tercera, cuarta, con el dedo índice. Una chulada, una chulada. Así que nada, Rayes, paradita técnica en breve, nos vemos en un momentito y seguimos con un poquito de off-road. Y por último, el análisis final y la valoración de esta Honda X-ADV 2021. Y bueno, como prometí, aquí tenemos el X-ADV 7,5. Dije que iba a hacer un poquito de pista, hace un viento de narices. Me fuera a gustar sacar el drone también, que lo veáis desde arriba y demás, pero bueno, no tengo ganas de perder 600 euros aquí en medio de una montaña. Así que aquí estamos con mi colega carismático, que vamos a hacer un ratito aquí de pisteillo y de unos cajorritos que hay por aquí, divertidos y demás. Yo lo voy a seguir, que es el que conoce el tema este. Yo hace mucho tiempo que no piloto por el campo. Y vamos a ver qué tal. Me hubiera gustado tener las estriberas para ponerme de pie detrás, pero bueno, voy ahí sentado, moviéndome un poquito encima de la moto y vamos a ver qué tal se porta la X-ADV 7,5. Aquí tenemos una pista, está un poquito roto esto, pero bueno, yo creo que podemos subir por aquí con un poquito de alegría. Aquí José suele ir de pie, claro, él no lleva ni siquiera hoy nada de preparos ni nada, pero suele salir por aquí con la UM y demás. Que bueno, es 125, pero lo que tiran a 125 también que le dan a juego, ¿sabes? Porque pesa poco y él se lo pasa bien con eso. Y nosotros vamos a entrar un poquito aquí detrás de él. Vamos para arriba ahí, vámonos. Vamos para arriba ahí, vamos. Igualmente, ya como he dicho, aunque vayamos en el modo en el que vayamos, podemos actuar sobre las levas. Si queremos un poquito más de fuerza para subir o lo que sea, podemos reducir una velocidad pulsando el menos. Vamos a subir por aquí. Y bien, bien, la verdad es que bien, ¿eh? El tema de estabilidad en campo, bastante bien. Llevo un neumático que es mixto, pero bueno, yo no lo llamaría mixto. Es un Biggestone Batlax que lleva como un dibujito campestre. Pero bueno, a mí no me termina de convencer mucho para estos menesteres. ¡Epa, epa! El equia de V, salta, ¡sí señor! Qué pena que no tengo las estriberas para ir de pie, porque es un poco rollo y así. Yo mido un metro ochenta y puesto sobre los posapiés de la moto, la verdad, que no voy nada cómodo, ¿eh? Si tenéis pensado hacer un poquito de off-road de vez en cuanto, directamente solicitar vuestro equia de V con las estriberas laterales off-road. Tienes los huequecitos ahí para ponerlas. Porque es que te confiere mucha más estabilidad ir de pie, lógicamente. Todo lo que no sea ir haciendo off-road de pie, te puede golpear el asiento en el culo y puedes ir directamente, como diríamos, a tomar por culo. Esto está malo ya, vamos a ver el freno motor, cómo se porta aquí. Lógicamente no lo apreciáis en el vídeo. Esto está bastante empinado para abajo, ¿eh? El ABS no es desconectable, ya lo he dicho en un par de ocasiones. Pero sí que cuando vas en el modo Gravel, vas en su mínimo actuación. ¡Uf! Joder, cómo está esto. Y la caja de cambio también entra en una especie de modo solo para el modo Gravel. Bien, bien, bien. Bien, bien. Oh yeah. Vamos. Qué pena que no puedo ir de pie, a gusto. Lo pavale. Lo paga, por qué te, no? Lo paga, por qué te. La BS actúa, si fuera a querer cruzarle ahí un poquito pero que va a la BS entra y te corrige mucho Y el ABS ahora mismo está empujando la mano, ¡vámonos! Se controla bien, ahí está a punto de salirme un poquito Hace más de 12-13 años que no hago pistas de este tipo Y bueno riders, pues hasta aquí nos ha traído nuestra XADV 2021 a un sitio que normalmente termino las pruebas Y que seguro que más de uno conocéis Y deciros que esta moto ha conseguido que yo cambie algunos clichés que yo tenía sobre el tema XADV Deciros que jamás voy a volver a llamar a esta cosa de aquí Scooter Porque no es un Scooter, es una moto con todas las letras Estamos hablando de que tenemos una horquilla convencional de 41mm y una doble disco delantero con pinzas de anclaje radial Ni si, no quiero entrar mucho en detalles específicos de la moto como normalmente hago con todos los modelos que pruebo Porque es verdad que de corazón os digo que debéis de ir a vuestro concesionario Honda Debéis de hablar si es verdad este modelo está entre vuestros posibles Y animaros a que vayáis a hablar con un comercial y os la enseñe tranquilamente Y que os ofrezca una prueba Málaga, Marbella y Fungirola Hay más de, creo que son 3 o 4 XADV 2021 de pruebas Yo estuve probando una el viernes y hoy me he llevado esta Y sinceramente os aconsejo de corazón, os repito, que pasáis por el concesionario de Honda y rompáis muchos clichés que tenéis Esto es una moto Tenemos un cambio de EFT que funciona a las mil maravillas, que es una delicia Tenemos unas piñas muy, muy, al conjunto de la moto Unas piñas grandes, pero que son bastante intuitivas Y que yo creo que en los primeros 15-20 minutos de uso de la moto ya te hallas perfectamente donde están todos los botones que necesitas para poder circular con tranquilidad Físicamente la moto del modelo 2021 ha cambiado Y esos 4 caballos de más le confieren una alegría y un par motor buenísimo Estamos hablando de 69 N por metro de par a 4.750 revoluciones por minuto Y la verdad es que esos 58 caballos que desarrolla en el modo Sport la moto es una delicia En el modo estándar para circular por ciudad es una maravilla La llevas en automático y te olvidas Y aparte también el modo User, que la puedes configurar a tu gusto Y disfrutarla de la manera que a ti te apetezca Es verdad que la moto está muy completa El cambio de EFT, es verdad que a bajas revoluciones te puede resultar un poco ruidoso Sobre todo cuando llegas a un cruce, un badén y etcétera Y empiezan a suceder cosas aquí debajo y tú escuchas clas, 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 clas Pero señores, está cambiando, está embragando, está bajando la velocidad Después, altas revoluciones, subiendo una carretera de montaña Exigiéndole, apretándole, no se oye Ni se oye, ni se nota, ni nada Tú notas que estás cambiando porque estás viendo el numerito Si no, no te das cuenta de que estás cambiando Es como si fuera un DSG Sinceramente a mí me ha sorprendido mucho Aparte, las levas, incluso estando en un modo automático Siempre están disponibles Por lo que tiene ese ápice de alegría Si tú necesitas, efectivamente, no te fías a pulsar el acelerador Que ella automáticamente baje las marchas Para realizar un adelantamiento o algo Las tienes disponibles en la leva Puede bajar tú la marcha, incluso puede subirla No hay ningún problema Después, claro, tienes el modo totalmente manual Ahí es tu pericia Y ahí es donde tú tienes que oír el motor Y cambiar cuando tú creas conveniente Para no llegar al corte Más que nada, que a mí me ha pasado un par de veces Cositas que me gustan Como ya he dicho el físico Me parece una pasada El restyling, ¿no? O el nuevo tipo de XADU que presentan este año Es muy bonito La iluminación full LED le queda de maravilla Los paramanos, etcétera Las llantas tubeless Me parece muy, 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 muy bonita El sonido del escape Bueno, es un Euro 5 No tenemos que olvidar eso Abajo no suena nada Arriba suena Tiene una especie de gargareo Y la verdad es que, bueno Es un sonido que te tienes que acostumbrar Quizás no a todo el mundo le guste Pero a mí cuando está arriba Sí que me ha gustado como suena La verdad Aparte Tiene todos los modos configurables Puedes navegar por esa pantalla También recomiendo que esa pantalla Te familiarices un poco con ella Antes de ponerte a trastear en carretera Porque tiene muchísimos entresijos Y muchísimas cositas Que lógicamente tienes que ir averiguando Antes de circular con ella Porque si no la atención al final La vía la pierdes Y eso es así Deciros Aparte de, bueno Todo lo que me ha gustado del scooter Ya he dicho scooter No es un scooter De la moto Deciros que todo lo que me ha gustado De esta moto También hay cositas que no me gustan Ese sistema de subir La pantalla de protección Lo que viene siendo La protección aerodinámica De una especie de click Que tú tiras y giras hacia arriba Y eso sube así Como una especie de mecanismo Pues no me ha gustado No voy a pedir que pongas el sistema Que tiene la fuerza 3,5 Que tú le das a la palanquita Y sube y baja Porque al final es una moto Que tiene un carácter off-road Y demás Y eso no le pegaría Pero sí te estoy diciendo Que por lo menos ponga Un sistema más cómodo Que lo pueda hacer yo Incluso montado desde la moto Que así no puedes hacerlo Te pegas una papa Pero directa Aparte también Bueno ¿Qué es esto señores de Honda? Ahí hay un huequecito Que te puede caber Bueno Un paquete de Orbi No sé Yo qué sé El móvil No te aconsejo Que lo metas ahí Porque lo pierdes del tirón Vaya Y las llaves de la casa No porque duermes En la calle al final Así que sinceramente No sé ese hueco aquí Y aquí es lo que viene Pero ahí está Es gratis El hueco del asiento 22 litros Ya cabe un casco Integral Y creo que incluso modular Y la toma de carga De USB Viene de serie Señores No me voy a enrollar mucho Ya he dicho 238 kilos Me parece 165 milímetros De altura libre al suelo 820 milímetros De la altura del asiento Yo mido un 80 y llego Perfectamente Me fuera gustado Que tuviera de serie Las estriberas laterales Off-road Para divertirme un poquito más Y eso Pero bueno Todo no se puede tener Algo también hay que comprar aparte Y deciros Que para mí Me parece Una gran moto Y me parece Una opción Muy interesante Tanto para limitarla Para el carnet A2 Como tanto para tenerla En full power 58 caballos Porque es una moto Que da mucho de sí Y da mucho Mucho juego Con este cambio automático DFT Así que deciros Que me lo he pasado muy bien Y que me ha gustado muchísimo Y que si os ha gustado Esta review Que por favor Suscribáis al canal Hay muchísima gente Que ve mis vídeos Y que no está suscrito Y bueno Una suscripción No me da nada Pero es verdad que bueno Cuando te levantas una mañana Y ves que somos 25 o 30 personas más Pues siempre es una alegría De seguir quedando contenido Para vosotros Cualquier cosita Que os apetezca saber de la moto Me la dejáis en los comentarios Y con lo que sea Pues bueno Nos vemos pronto En un próximo vídeo ¡Chau!